Yo no sabía hasta después que salimos y sí me pareció muy emocionante que se haya quedado a ver toda la película. No sabía, me enteré que después se fue un poquito antes de que terminábamos el Q&A y algo así, pero la vio toda. Y sí le pregunté a alguien del staff del festival que está encargado de estar con él si le había gustado o no. Y sabemos que sí lo disfruto. Con razón fue el cuate que me fue a buscar y me contrató para una película. Pero yo no sabía quién era, Manu. Sí, todavía en la fiesta estábamos gritando y emocionados. O sea, fue así de, nos fuimos enterando y todos de, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Todos nos enteramos ahí en la fiesta después, pero fue maravilloso. No lo reconocí.